Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de restauración. Aprovechemos al máximo, hermanos y hermanas, esta cuaresma, vivámosla como la última cuaresma. Hay que vivir intensamente el hoy. Eso es una conexión del Espíritu Santo que nos da, nos regala la conexión con el ahora. Vivir intensamente el ahora. El ahora es lo único que tenemos. El futuro, no sabemos si va a llegar. Y el pasado ya ha pasado. Entonces vivamos el hoy, vivamos el ahora intensamente, hermanos y hermanas. Vivamos este hoy, vivamos este tiempo de cuaresma, acercándonos cada día más a Dios, sumergiéndonos en la pedagogía, dejándonos instruir por la pedagogía de la Santa Madre Iglesia Católica, su liturgia, sus retiros, actos penitenciales, en fin, todo aquello que la Santa Madre Iglesia nos proporciona para que nosotros podamos crecer en el conocimiento, en el amor a la Iglesia, para que podamos crecer en el conocimiento y en el amor a la Biblia, en nuestra espiritualidad. Y recordarles nuevamente, hermanos y hermanas, estos tres aspectos donde queremos crecer a través de este programa La Biblia Ilumina Tu Vida. Primero, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios a nosotros, hermanos y hermanas. No es la palabra de un hombre, de un ser creado. Es la palabra del mismo Dios, el Eterno, el Onipotente, el Todopoderoso, el amor, la paz, la sabiduría. Dios se dirige a nosotros. Segundo, crecer en el conocimiento de la Santa Madre Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios. Es sumamente importante, hermanos y hermanas, que nosotros internalicemos nuestra pertenencia yo soy, por ejemplo, nosotros somos, yo soy dominicano, tengo una conciencia de pertenencia a un pueblo, a una nación, soy dominicano, nací en esta patria, nací en esta isla, nací en esta tierra, soy dominicano. No, pues, comar a son, hermanos y hermanas, saber que yo soy parte del pueblo de Dios, un pueblo universal, un pueblo que está en República Dominicana, un pueblo que está en Haití, un pueblo que está en Puerto Rico, un pueblo que está en Nicaragua, un pueblo que está en Singapur, en Pekín, un pueblo que está en todo el universo, hermanos y hermanas. el nuevo pueblo de Dios que trasciende las fronteras. Pero no somos una iglesia nacional, la iglesia católica de República Dominicana y ya, no, la iglesia católica que peregrina en República Dominicana, que habita en República Dominicana, pero que es la misma iglesia católica que está presente en España, por ejemplo. Soy parte del pueblo de Dios. Repito, es sumamente importante, hermanos y hermanas, esta internalización, un pueblo de Dios con una vocación eterna, como dice hermosamente el autor de la Carta a los Hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente, nos orientamos, nos dirigimos hacia la ciudad eterna, la Jerusalén celestial, esta pertenencia, ¿verdad?, del pueblo de Dios, Dios, el grande, el poderoso, se ha formado un pueblo, ese pueblo comenzó en Israel, ese pueblo se ha universalizado, el nuevo Israel es la santa, amada iglesia católica, importante que la iglesia asuma los pastores, el rol de guiar a las ovejas, por ejemplo, siempre digo hermanos y hermanas en los países empobrecidos, como el nuestro, un país pobre, un miembro del pueblo de Dios no puede ser analfabeto, tiene que tener garantizada su educación, su salud, la iglesia debe preocuparse por eso, un hijo de Dios, un hijo de la iglesia tiene que, con tantos hermanos y hermanas, porque no es un hombre solo, no es una mujer sola, es un hombre con más de mil millones de hermanos y hermanas, entonces la iglesia debemos organizarnos para que cada miembro del pueblo de Dios tenga educación, tenga salud garantizada, organizarnos, no dejarlo, si el estado no funciona bien como aquí, donde la salud es sumamente precaria, donde no hay educación para todos y para todas pues el pueblo de Dios se organiza, profesores, hacer lo posible para que cada miembro del pueblo de Dios tenga acceso a la cultura, a la educación, se puede hermanos, hermanos, pienso que es sumamente importante tener esta conciencia de pertenencia, un pueblo de Dios, una nación organizada, una nación con un libro, con una constitución, la Biblia, un pueblo de Dios, crecer, hermanos, hermanas, en el amor, en el conocimiento de la iglesia, y este pueblo de Dios se materializa en la iglesia, la iglesia católica, y el tercer nivel de crecimiento es nuestra espiritualidad de la filiación divina, ir creciendo, creciendo, en la conciencia de que somos hijos de Dios, en la conciencia de que somos hijos de Dios, hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, queremos que esa verdad, que es mi verdad más profunda, mi verdad eterna, mi esencia, esa verdad tenga incidencia en mi vida, la santidad, la alegría, la paz, el amor, la fe, la esperanza, la mansedumbre, ciencia, sabiduría, conocimiento, hermanos, hermanas, empeñémonos, crezcamos, démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo, aceleremos la historia. Hoy viernes tenemos el texto de Juan 10, 18, Juan 10, 18, y hoy 18 de febrero, cumplen años de ordenación presbiteral, nuestro caldenal y Monseñor Moyan, felicidades para ellos, que Dios les conceda la paz y la alegría de los hijos de Dios. el verso 18 dice, nadie me la quita, es decir, la vida, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, esta es la orden que he recibido de mi padre, o sea, Jesús es dueño de su existencia, nadie puede arrebatarle su vida, que su vida está en Dios, y quién puede, quién puede, contra Dios, nadie, si nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, Jesús entrega su vida voluntariamente al padre, entrega su vida voluntariamente a sus verdugos, sabiendo que con esta entrega, Dios está reconciliando al mundo consigo, como dice hermosamente Pablo, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, la resurrección está en la orden que he recibido de mi padre. El verso, a ver, como comenta la Biblia de Jerusalén, Cristo tiene la vida en sí mismo y nadie puede quitársela, la da libremente, de ahí la serena majestad, esa plena libertad ante la muerte, como Jesús en la pasión en Juan, Juan presenta a Jesús como el dueño de la situación, a quien buscan, a Jesús quien interroga, a quien buscan, Jesús es el dueño de la situación, Él es quien dirige los acontecimientos, Él no es dirigido por los acontecimientos, es Él, por eso dice muy bien la Biblia de Jerusalén, de ahí esa serena majestad, esa plena libertad ante la muerte que con que presenta Juan la pasión de Cristo, hermanos, hermanas, esa entrega voluntaria fue por ti y por mí y por nosotros, esa entrega voluntaria de Jesús a la muerte fue por ti y por mí, fue por nosotros para reconciliarnos con el Padre, para darnos la vida, es importante, hermanos, hermanos, ustedes saben bien la importancia que damos nosotros a la conciencia en esta escuelita, en este programa, la conciencia, vamos a tomar conciencia, Dios entregó a su Hijo amado por mí para rescatarme de la muerte, del pecado y darme la filiación divina, Jesús entrega voluntariamente su vida por mí para darme la vida, la paz, el amor, no sigamos reborcándonos en el lodo, en el fango del pecado, que la sangre de Cristo no sea en vano en nosotros, apartémonos del pecado, de la perversidad, de hacer daño a los demás, vivamos en la libertad de los hijos de Dios, en la paz de los hijos de Dios, la conciencia, Jesús entrega voluntariamente su vida por mí, la recobra por mí para darme la vida, para darme la salvación, para darme la paz, vivamos hermanos y hermanas, ¿para qué Jesús entregó su vida? Para redimirme del pecado y para darme la filiación divina, el para qué de la entrega que hizo Jesús de su vida, redimirme del pecado y de la muerte y para ganar, ganar para mí la filiación divina, alejémonos del pecado, que la muerte pecaminosa no tenga autoridad en nosotros y vivamos como hijos e hijas del Padre eterno. Adoremos a Jesús, hermanos, hermanas, hagámoslo siempre con el corazón de su Madre bendita, adoremosle en espíritu, adoremosle en verdad. Digamos, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Padre, queremos pedirte hoy viernes por todos los niños y niñas del universo humano, por todos los niños y niñas que están enfermos, enfermas, o amantísimo Padre, que tu poder sanador se manifieste en todos los niños y niñas del mundo entero que están enfermos, aquellos que están en sus hogares, los que están en clínicas, hospitales, los que están en las calles, Padre Santo. Amantísimo Padre, que tu poder sanador se manifieste en todos los niños y niñas enfermos del universo humano. Amantísimo Padre, que tu poder sanador se manifieste en todos los niños y niñas del universo humano en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. piedad y misericordia, amantísimo Padre, por los méritos de la infancia de tu Hijo Jesús, que fue niño, da la salud a todos los niños enfermos del mundo entero. Amantísimo Padre, por los méritos de la infancia de tu niño Jesús, da la salud y la paz a todos los niños y niñas enfermos y enfermas del mundo entero. Oh, amantísimo Padre, por los méritos de la infancia de tu divino niño Jesús, concede la salud y la paz a todos los niños que están enfermos, oh, amantísimo Padre, piedad y misericordia de los adolescentes y los niños que están enfermos por el uso inadecuado de la tecnología, que son adictos a la tecnología, videojuegos, juegos de violencia, juegos de contenido pornográfico, oh, amantísimo Padre, piedad y misericordia, Señor, de los cerebros de los niños y niñas que han sido contaminados por el uso inadecuado de la tecnología. limpia, 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 la mente y la imaginación. Piedad y misericordia, Señor, de los niños y niñas del universo humano, bendícelos, Padre, Santo, en los que están contaminados de brujería, hechicería, maldiciones, mal de ojo. Oh, Padre Santo, que tu bendición eterna se manifieste en los niños y niñas del universo humano, que crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia como tu divino niño Jesús. Protégelos, Padre Santo, con el escudo de la luz, la paz, el amor, la sabiduría, la ciencia, la prudencia, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne jamás afecten a nuestros niños y niñas, que sean hombres y mujeres, Señor, que vivan en santidad, que dirijan los destinos de los pueblos, Señor, de la iglesia, de las instituciones, Padre Santo, en justicia y santidad. Bendice a nuestros niños, Señor, y que ellos puedan crear en el futuro una humanidad diferente, de luz, justicia, paz y amor. Yo te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios, vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes le hace falta. tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Jesús Jesús en ti confía. Amén. 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 Amén.